Hola hermosuras, ay porque me veo tan blanca, wow, les prometo que no estoy así de blanca Hola hermosuras, les cuento que hace ratito hice un en vivo como a las 6, ¿verdad mi amor? Tu madrecita, hice un en vivo a las 6 hermosuras en mi canal de belleza Yo creo que el video todavía está ahí, ay dios, me anda escurriendo el delineador Pero estuvo muy padre y la verdad es que lo disfruté mucho La pasamos así como que platicando todo un poco Y mis hermosuras me ayudaron a ponerle un nuevo nombre a mi canal de vlogs Porque les cuento que voy a estar subiendo videos relacionados con cocina Voy a estarles compartiendo pues que es lo que comemos, que es lo que compramos en la tienda Que es lo que me gusta cocinar y todo eso Porque como ahorita que estamos en cuarentena y que estamos en nuestras casitas a gusto Pues uno de mujer o a lo mejor nada más soy yo, ay de cierto, creo que todas, la mayoría Estamos pasando más tiempo en nuestra cocina, cocinando para nuestra familia, para nuestros niños Sobre todo si tú tienes niños, te prometo que estamos más en la cocina que otra cosa Porque al menos mi bebé se la pasa comiendo, entonces estoy así como que el snack, que la cena, que el desayuno, que la comida, que este, que el otro Entonces pues se me hizo padre el comentarles a mis hermosuras de que me ayudaran para un nombre para el canal En vez de dejarlo como en las cosas de Laura Porque en sí van a ser puros vlogs de comida o de relacionados con comida y así Entonces les digo por favor ayúdenme y les voy a estar compartiendo recetas y así Entonces les digo por favor ayúdenme y me dieron una idea súper padre que es el nuevo nombre de este canal Y la verdad es que me gustó mucho, necesitaba un cambio y necesitaba como que algo original Algo que estuviera cortito, sobre todo No sé, me gustó mucho Así que espero que a ustedes también les guste para las que no estuvieron en vivo O para las que están perdidas y como que la hora que pasó que le hiciste al canal Así que espero que les disfruten hermosos porque la verdad es que a mí me encanta cocinar Y como les digo ahorita más que nunca estoy pues pegada a la cocina Y consintiendo a mi esposo, a mi bebé, consintiéndome yo también, porque no verdad Porque pues sí, así son las cosas Y la verdad es que pues lo menos que me gusta hacer es lavar trastes Pero lamentablemente lo tenemos que hacer porque si no la verdad es que yo me abrumo Si mi cocina está sucia Y sobre todo si tengo que cocinar Me abruma que mi cocina esté sucia Y no puedo concentrarme Y saben, entonces necesito que mi cocina esté limpia Para cuando yo me levanto y que voy a meterme a la cocina Este, preparar desayuno Y así, sobre todo en la mañana que te quieres estar así de buen humor Y que así con todas las ganas Y que tu cocina esté sucia Es como que, no ¿Verdad mi amor? ¿Qué quieres? Ven Ven, con tu madre, es mi colabaza ¿Qué? ¿Otra? ¿Esta? Ay, mi chinos de mi vida, como te amo No, no le cierres Valeria, ahí está la cámara, mi vida Valeria Está Ay, mi chinitos de colabaza Hermosura, les cuento que ayer Ayer Hice una delicia Que la quiero volver a hacer para mi canal Para este canal, obviamente, de recetas Es una ricura Nada más necesitas fresas Chocolate blanco o chocolate oscuro Chocolate, chocolate, si el que tú quieras Este Y almendras, nueces Lo que le quieras poner encima Yo le puse Nuez Que es lo que yo tengo en mi refrigerador Que por cierto Esta bolsa de Cosco Si ustedes se agarran de estas Que son de Cosco Son walnuts Este Yo no sabía Que van en el refrigerador Después de abrirlas Y yo Yo las tenía afuera En mi la cena Y dije yo Oh, lo siento Aún están buenas No crean que Pero Yo no sabía que se tenían que meter en el refrigerador Y yo Y la verdad es que He notado la diferencia Están como más firmes Como más Buenísimas Me encantan De estas las molí Y les puse arriba la fresa Mmm Ricura Así que Yo creo que voy a cerrar esa receta Porque tengo chocolate Tengo este Lo único que me falta son las fresas Y ya le pedí el pedacito en mi lista Que me traiga fresas Entonces Ojalá mañana las pueda hacer O en estos días Porque son una ricura Y estas fresas les prometo Que no duraron ni 5 minutos Porque el pedacito yo no lo estábamos Pero que sí Zumbando Delicia Así que Algo que aprendí Que estas van en el refrigerador Después de abrirlas Así que si ustedes tienen hermosuras Y las tienen en su lacena O en algún lugar seco Agárrelas Y Cierrelas bien Que no les entre No sé Como aire o algo Y póngalas en el refri Y van a ver que se van a saber Más buenas de lo que ya saben It's good Y la otra vez El pedacito hizo gelatinas En estos vasitos Bien buenas de fresa Y le quiero decir Que haga más Así para Para tener Para Gusgear Porque Valeria y yo Durante el día Queremos estar comiendo Nomás Y el pedacito también Siempre que está aquí Con nosotras Siempre está Nomás queriendo ver Que come Y por eso me gusta Tener variedad Porque sé que nos da la gula Y Uy Nomás queremos comer Y comer Y comer Ahorita voy a llevar los trastes Nada emocionante Pero se tiene que hacer Era una limpiada Porque luego ya Van a ser las 8 Y Valeria a las 8 y media Ya quiere estar Como que En su rutina De querer dormirse Entonces no quiero hacer ruido Para cuando ese tiempo llegue Porque luego se pone de malas Y ya sabes Este Porque como Ella ya no toma Siesta durante el día Ella se Desde que se levanta Anda en friega Y a las 8 y media 9 Ya está dormida Entonces Me agrada Porque ya de ese tiempo Ya es para mí Entonces Sí Hay que aprovechar Me acaba de hablar El pedacito Y me dice que La coscú está cerrada Creo que es por la hora Pero no Porque No creo que la hayan cerrado Así de ya De cerrarla De Cerrarla Estoy así como que ¿Qué está pasando? Creo que era la hora Creo que era tarde ya ¿O qué? ¿Será? Estoy asustada Así como que No me puedo quedar sin coscú yo Por favor Pero bueno Pero bueno Todo sea por la seguridad De los empleados Si es que decidieron Cerrarla ya De cajón Por un tiempo O Es la hora I don't know Pero El pedacito fue El mercadito Nuestro mercadito De aquí Mercado mexicano Este Y pues Llegó Ahorita Y le digo Hasta bien Le digo No te preocupes Este Ya Veremos Pero Sí Entonces llegó a ver Qué es lo que trae Y Sí A ver qué es lo que trae Y voy a grabar Lo que Decida traer O si encuentra La mayoría de las cosas Que le encargué Está bien Si no Yo entiendo ¿Verdad? Y mañana será otro día Pero Sí A ver qué pasa Además les quería dejar saber Que Esto Este Pues ¿Verdad? Yo creo que era por la hora De la cosa Que está cerrada Bueno Bueno Hermosuras El pedacito Ya llegó De la tienda Y trajo Huevos Yeeey Están bonitos ¿Verdad? Así que Ahorita Los voy a poner En su En su Ahorita les enseño Cómo es que los pongo Ok Después Trajo fresas Para hacer nuestro Postrecito Que les digo Están súper ricas Miren qué ricas Se miran Mmm Trajo Tomates Eh Como la Como Como se le llama Great tomatoes Pero en forma así como de uva A Valeria le encantan los tomates Y no pueden faltar tomates Porque mi hija Le fascina Dos aguacates Dos aguacates Porque normalmente Nosotros los comprabamos en Costco Que vienen de 5 o 6 aguacates Pero la otra vez Este Compró el pedacito de aquí Del mercadito Y salieron tan malos Estaba yo súper triste Espero que estos salgan buenos Por eso nomás trajo dos Porque luego Para aquel gastos Y después salen Tos churidos Y trajo Esta Eh Harina para pancakes Porque les digo Que no pudo ir a Costco Estaba cerrada Después trajo Esta de coditos ¿Verdad mamá? Tupita de coditos Tocino Mmm Yummers Tocino Del food Y Ah de hecho trajo dos Acá está el otro Tarán Y trajo Bananas ¿Verdad mamá? Ay bananas Que rico No pueden faltar Látanos para el desayuno Y ¿Qué más? Ah trajo Trajo unas Pechugas de pollo Pero las puse en el refrigerador Las La Lavé el plástico Así en sí En el paquete Y las puse en el refrigerador Pero sí Estos Ah de hecho trajo dos De estas Miren De las de coditos Muy bien Esto es todo hermosura Lo que trajo Así que Mañana haremos nuestro Digo no las voy a hacer todas Las fresas no las voy a hacer todas Voy a hacer mitad Para así El chocolate Y la otra mitad Para Para Tener pues Para el desayuno O para Valeria de snack Y así Así que No voy a hacerlas todas Pero Así que ahorita vamos a Guardar esto Y esto es por el día de Hoy hermosura Miren Aquí tengo limones Aquí tengo limones Cebolla Y esta La recomiendo Esta es súper rica La compré el pedacito En Costco Es de almendra Súper rica Y con estas Que me desayuno yo Estas rice cakes Que las venden en Sprouts Se las mega recomiendo Casi no tienen sal Estas que a mi me gustan Las mega recomiendo Súper ricas Así que bueno Voy a guardar esto Y ahorita Los vamos Hermosuras Lo que hago Es que lavo los huevos Soy la única Que hace esto Pero los lavo Y los pongo En este recipiente Que me regaló Mi cuñada Y ya los meto En el refrigerador Así los pongo Tarán Y después Lo que hago Es que también lavo Las fresas Y las dejo Que se escurran Así miren En el plástico Tarán Y los tomates También Y dijo que se escurran Así Y ya los Este Puedo meter al refrigerador Así a gusto Y cada que los voy a necesitar Pues nada más Los agarro Y listo No tengo que estar lavando Uno por uno Y así Es una lata Y las fresas también Entonces es como La cosa que me gusta Este Lavarlo Este Una por una Y ya las dejo En el paquete Que se escurran bien Y luego ya las guardo Es así como lo hago yo ¿Verdad? Y mi mamá fue la que me enseñó A como Antes de que todo esto Pasara Ella lava los huevos Y lava los galones de leche Así que yo hago lo mismo Y si Ahorita ya Puse las cosas Adentro del refrigerador Aquí están las pechugas Que les había dicho Aquí está Tarán El tocino Y puse uno en el congelador Porque Por el momento Solo ocupo uno ahorita Así que Para que tener Tantas cosas abajo ¿Verdad? Si mejor así congelar Y tener De lo que vaya usando Uno poco a poco Los frijoles Ya los guardé Quiero Porque no quiero Que se me echen a perder Así que voy a esperar Que esto escurra Y esto ya los puedo guardar En el refrigerador Mosuras ya va Así la harina Tarán Esta vamos a ponerla En el reciclar Y ya puse La harina Aquí Tarán Listo Hermosuras Hermosuras Les tengo buenas noticias Bueno Por lo que veo No está tan difícil Editar Este Los videos En esta computadora Estoy usando iMovie Entonces Estuve usando Mi cámara normal Que usaba Para mis vlogs Y Los pasé Aquí en mi computadora Y ahorita estoy Editando Lo que tengo Los clips Que tengo Parece que vamos bien Entonces voy a estar Cruzando los dedos Para que este video Se haga Y se pueda subir A mi canal De Este Donde voy a estar Subiendo recetas Y sobre Comidas Y todo eso Así que Espero que Que funcione Así no voy a tener Que estar usando Mi teléfono Para grabarles Pero Veremos que pasa Pero me quería despedir Ya son las 10 de la noche Y Esperemos que este video Este En mi canal De Eh Que les digo Que Hicimos Este Laura en su cocina Necesito Poner una foto Diferente En este canal Necesito Cambiar la foto Esta Y esta A lo mejor Esta no Pero esta A lo mejor Si Bueno no se A lo mejor Las dos Pero Así se puede llamar Mi canal Ahora Entonces Este es mi canal De belleza Y este es mi canal De Recetas Cocina Y todo relacionado Con comida Ya saben Así que Ahorita estoy usando Este Así que Veremos Como sale Espero que Funcione bien Y Poder subir este video A mi canal El primer video Y bueno Nos las voy a dejar Porque Necesito terminar esto Y ver que onda Como va a funcionar Este Así que Las dejo Cuídense mucho Y nos veremos En el siguiente Bye Bye